qué onda raza cómo están pues en este vídeo les voy a hablar un poquito acerca de este teclado es el gk64 que nada más les quiero mostrar rapidito qué es lo que contiene la caja por si están pensando en comprarse uno cable usb-c herramienta para remover los switches bastante flexible y también la herramienta para remover las keycaps y aparte lo que viene es este manualito nada más explica básicamente algunas de las funciones que tiene en una segunda capa usando la tecla función y es todo vienen un par de idiomas ahí bueno aquí está ya lo tengo aquí este con switches que el box speed silver según las especificaciones de los switches más rápidos del mercado aparte aquí nada más para probar tengo otros switches de trevo de cherry esto es aquí primero que vemos son los blacks drevo cherry gateron kale otra vez que el pro rojo que el box red gateron yellow que el box dark yellow y éste se pronuncia mouth me u my no sé ahorita les pongo aquí el nombre para que lo vean bueno por la parte de abajo solamente tenemos número de serie y la marca es de 6 plus tal vez no se podemos verlo de diferentes ángulos para que vean un poquito más o menos cómo está construido este tecladito ahí está está pasando para la foto yo había tomado unas fotos de cómo se ve el pcb por abajo si quieren buscarlas en instagram este tiene un plate de aluminio que está extremadamente flexible se dobla muy rápido no me gusta ojalá fuera de de acero y bueno estas son las keycaps que va a llevar por el momento básicamente lo que quiero ahorita demostrarles el propósito de este vídeo aparte de un pequeño overview del teclado es la comparativa de la diferencia entre estos switches cuando están lubricados y cuando no están lubricados ahorita les voy a explicar cuáles de estos si están lubricados y cuáles no si se ve bastante padre estas keycaps así sin leyendas aunque no es muy fácil usarlas pero si estás acostumbrado a no ver tu teclado pues puedes hacerlo bueno ahorita aquí nada más les quiero demostrar cómo es que lubrique la parte de los switches que están lubricados si aquí estoy usando una estación de lubricado que me hizo favor de imprimir en uno de los administradores del grupo que es este isaac si tiene para bastantitos switches aquí nada más ahorita voy a abrir uno porque como dije ya lubrique la mitad y la mitad no están lubricados pero solamente quiero demostrarles que es lo que hice para lubricar estos switches como lo hice si un poquito nada más del procedimiento este se te recomiendo si vas a lo que tenga que ver todo computadoras teclados lo que sea siempre me parece se ha vuelto más bien una herramienta indispensable estas este tipo de pinzas son muy versátiles funcionan para muchas cosas y creo que es indispensable estas se ven en venían en mi kit de i fix it así que por eso las tengo pero no sabía que las necesitaba hasta que las tuve así que bueno aquí nada más para que vean un poquito cómo funciona esta estación de lubricado que está también bastante bueno les voy a mostrar aquí cómo se ponen los componentes ups bueno y la única pieza para la que no tiene lugar este la estación de lubricado es la parte de arriba del del switch si aquí voy yo estoy usando este pincel número uno yo creo que el más versátil más versátil es el número doble cero porque aunque funciona bien este pincel número uno tuve que recortarle las cerdas porque se empezaron a como abrir mucho entonces las corte y más o menos con un ángulo ya quedó bien pero si de preferencia puedes conseguir un pincel doble cero y con unas zardas muy finitas te va a hacer va a ser un mejor trabajo que éste sí y aquí pues como puedes ver tengo una pequeña vasijita platito que estoy usando para vertir un poquito del lubricante y ahí mismo con la orillita le quito el exceso este es el lubricante que estoy usando es el estén es el de estén y lo vacíe lo vertí en este pequeño botecito para accesar a él mejor más fácilmente está como ven agarré un poquito le quito el exceso y luego ya procedo a lubricar porque en realidad no lleva mucho no son plastas y plazas de lubricante lo que esto necesita y bueno primero voy a lubricar el resorte no más quiero enfocar un poquito mejor ahí está y es una pasadita una pasadita como vieron le quita el exceso pero pues luego una pasadita con el mismo pincel le doy vuelta para darle en todos toda la circunferencia si bastante bastante rápido y después agarro un poquitín más de lubricante otra vez le quito las el exceso y voy a pintar los ríos citos por los por los que de list desliza el sistema que les voy a mostrar un poquito mejor a ver si se ve si lo negra es pasarlo por aquí y lo lo paso por acá y ya no más no necesita más más lubricante y así ya puedo poner el resorte no necesariamente tiene que ser este el orden en el que lo haces pero pues así lo estoy haciendo ahorita y para el stem si te puedes fijar no agarre más lubricante estoy usando el mismo que ya tiene el pincel y ya no le puse más y con eso va a ser suficiente no necesita mucho sí así que un botecito esto es de lubricante te va a durar para muchos muchos switches y aquí se puede ver un poquito mejor que no tiene mucho si son realmente una capa bastante bastante ligera que lleva de lubricante así que no se preocupen por echarle bastante y bueno lo último pues obviamente la tapita igual todas las piezas donde está subiendo y bajando las partes donde sube y baja el stem es lo que va a llevar lubricante bien fácil la red es un poquito tedioso pero con eso terminas de lubricar con switch y ya pues dependiendo de cómo te ajustes puedes lubricar de uno por uno de varios o hay diferentes técnicas verdad este es nada más una este es como yo lo estoy haciendo no estoy diciendo que sea la única forma de hacerlo finalmente pues ya lo único que hacemos es cerrar el switch si tiene que hacer clic en ambas patitas y está absolutamente listo bueno para terminar voy a pasar al al a la prueba de sonido para que sepas de aquí para acá no están lubricados sí y de aquí que es la jota hacia la derecha todos están lubricados entonces quiero que escuchen bien cómo es que suena va porque ya que mantiene elyyedad y Espero quede bastante claro Cómo es que cambia el sonido De los switches El sonido que producen los switches Cuando los presionas Esta es una de las dos Ventajas principales Que tiene lubricar switches Que se va a escuchar mejor O va a hacer menos ruido Y la sensación del tacto Es más suave Esto obviamente no lo puedo Demostrar en el video Pero si lo haces Lo vas a poder comprobar Aquí en el video es bien fácil Que ustedes puedan escuchar la diferencia Entre un switch lubricado Y un switch que no está lubricado Bastante sencillo Así que pues bueno Este es el video Gracias por verlo Dejen sus dudas Comentarios Sugerencias Y para poder seguir generando Más contenido Así que bueno Gracias Nos vemos en la próxima Un dia Un DESCRIBETE Un Tentro